Bueno, vamos a ver si estos guardabarros me sirven. El del canal El Furioso, se compró unas iguales a estas, de 28, barro de 28, aunque el ancho de sus cubiertas son de 38. Vamos con los guardabarros. Voy a poner estos que son para una B-Twin Elops 100, que se pilla online en el Decathlon y han costado 12 euros. Si los ponéis para enviar a una tienda y recogerlos en una tienda, el envío es gratis. Tienen buena pinta. Vamos a ver. No traen instrucciones de montaje. Son de plástico. Bueno, las instrucciones las tenemos aquí en la página web de Decathlon. Como se monta, así que vamos para allá. Bueno, pues los guardabarros han quedado muy bien, la verdad. Perfectos. Mirad, tiene tres barras. Una, dos y tres. Esta es la más corta. La más larga y la mediana. Y va perfecto. Aquí tiene como más anchura por aquí, más espacio por aquí atrás. Pero bueno. Me queda genial. De plástico, pero da el pego, eh. Pues muy recomendables. Del Decathlon. Son para otra bici específica que venden en el Decathlon. Una bici de paseo y tal. Pero para esta gravel queda perfecta. Qué contento. Aquí en vez de un tornillo le he puesto una... Una abrida. Pero bien. El momento perfecto. Le he puesto los tornillos hacia afuera. Para que no quede una punta aquí dentro. Y nada, muy bien. Ahora he pasado por charcos. Me ha llovido, tal. Y nada, perfecto. No me he llenado nada de barro. Las piernas bien. Puro atrás bien. No me he llenoado nada de barro. No me he llenoado nada. No me he oído al ningún. No me he llenoado nada. Elshirt fíjido le hará. Ni edgar que estén al valor gry. Bueno, ya no tomo 역시 importante.